¡Gracias! 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 Trata de hacer la delantera rápidamente por el centro de la pista el 5. Le estira tres cuartos cuerpos de ventaja al 1. La tercera ubicación se viene arrimando a los punteros por el lado exterior de la pista el 6. Más abierto viene ganando terreno el 7. Quinta ubicación por el centro de la pista para el 9. Corre en la sexta ubicación el 2. Más atrás lo hace el 8. Descontados los primeros metros de la prueba con el 5 marcando el camino. Estira un cuerpo de ventaja sobre 6 y 7 que se disputa en el segundo lugar. La cuarta ubicación viene ganando terreno desde el fondo el 2. Más atrás lo hacen el 1 y el 9. A dos largos corre el 8. Ingresando al codo no hay variante. Siempre el 5 en la delantera. Le estira el pescuezo de ventaja al 6. La tercera ubicación lo viene haciendo abierto el 7. Más atrás lo hacen apareados 1, 2 y 9. Viene ganando terreno desde el fondo el 3. Más atrás lo hace el 8. Cierra la marcha el 4. Los participantes de la quinta carrera del premio Nicolás Yanela vuelcan el codo a hacer el ingreso al tiro derecho final. Últimos 400 metros de carrera. Intenta la escapada el 6. Le tira pequeña ventaja el 7. Y viene ganando terreno desde el fondo el 2. Últimos 350 metros de carrera. Se juntan en lucha por la primera ubicación. Por el centro de la pista el 6. Le tira pequeña ventaja el 7. Y viene atropellando por el lado exterior de la pista el 2. Últimos 200 metros de carrera. Siempre el 6 mandando al camino. Le tira un cuerpo y medio de ventaja al 2. Que va decididamente. Busca el puntero. Viene atropellando por el centro de la pista el 3. Últimos 50 metros de carrera. Se va a imponer el 6. Estirando clara ventaja sobre el competidor número 3. Que pasa a la segunda ubicación. Y cruzaron el disco. Y en esta quinta carrera que lleva el nombre de Nicolás Yanela. Destacado basquetbolista del club de gimnasia y esgrima La Plata. Además que ha integrado representando a la Argentina a nivel internacional las selecciones. Ha jugado en Italia, en España, en Brasil. Nico Yanela acompañándonos en este día en que homenajeamos al club de gimnasia y esgrima La Plata. En esta carrera que lleva su nombre hace entrega de un presente al jockey que condujo a la victoria a Ultimate Good. Gastón Saez. Gracias a Nicolás Yanela por acompañarnos aquí en el hipódromo de La Plata. Acompañado por el administrador, el doctor Mariano Cowen. Gracias. 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 Gracias.